La solicitud de Francisco Domínguez Brito tiene sus motivaciones en la reincidencia de elementos criminales en hechos delictivos y casos de sicariato. La reforma del Código Procesal Penal nos plantea una serie de herramientas nuevas y de fortalecimiento de algunas políticas criminales. Yo creo que es muy importante que el Congreso se aboque a conocer el Código Procesal Penal, sobre todo porque el tema de la sucesión de casos donde una persona delinque es una de las grandes preocupaciones que siempre tenemos. Entiende el magistrado que las cárceles donde deben permanecer quienes pongan en peligro la vida de otros. Una gente que ha robado, que ha atracado en dos, tres ocasiones es una persona que debe estar 10, 15 años presa. Aunque reconoce la gravedad de la sobrepoblación carcelaria, sostiene que un delincuente no debe ser favorecido con la libertad. Si hoy hemos aumentado en este último año más de mil adicionales, algo sin precedentes en la República Dominicana, pero lamentablemente si tienen que entrar más personas a la cárcel tendrán que entrar. Francisco Domínguez Brito habló durante una reunión de fiscales de Centroamérica y el Caribe, donde abordaron el tema del crimen organizado. Fue el escenario utilizado por el procurador para referirse a la amenaza que representan los carteles de drogas y tráfico de personas. Estos carteles están causando serios daños en nuestros países. Centroamérica hoy tiene una tasa de homicidios muy, muy alta. Los carteles de drogas han amenazado la estabilidad en muchas ciudades. La mejor manera de enfrentar el crimen organizado y además de tener protección personal, es el recurso a la ley como el único método de trabajo. El procurador Francisco Domínguez Brito expresó su respaldo a la revisión del acuerdo de extradición que mantiene el país con Estados Unidos. Rentería Montero, Super Noticias. Fiscales contra el crimen organizado de Centroamérica y el Caribe. Entonces, datos yo preferiría...